El corazón diminuto que, choroso, la acompaña, juega a escondidas sintiendo la amargura de su infancia. Conoce el baile del trompo, los castillitos de arena, las prisas de los chiquillos cuando se van a la escuela. Pero vuelve la mirada al rostro que lo contempla y se encoge estremecío al ver tan grandes ojeras. Relajando sus latidos deja su intento cobarde y espera que se contente con el amor de su madre.